Los charros Camino Herrera no entiende a razones andando en la borrachera Usaba pistola con seis cargadores le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño el cuello amarrado Calzone de manta, chamarra de cuero, traía pintado el sombrero Su piel campesino y usaba un huarache que a veces en raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella bebido en la mano, gritaba viva zapata Porque era un ranchero, el niño suriano, era hijo de buena mata Sí señor, póngale mi cuate viejo nomás, que suene ese acorde a un albarito Y las palmas arriba Era alto bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra miraba un aire le daba al buitre de la montaña Camino Herrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde él se paseaba, se la tenía sentanciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía a ver a su amada Dieciocho de cargas de maus se sonaron, sin darle tiempo de nada Gabino Herrera murió como mueren los hombres que sombreagamos Por una moneda perdió como pierden los gallos en los tapados Los charros de rumaco Ay no mami cuate